La pandemia ha acelerado el uso de herramientas digitales y de obras virtuales en la provincia. Esto a raíz de que el Ministerio de Educación ha decidido que este año todos los chicos continúen con sus clases. Y para eso hemos formado un portal, un portal de ingresos, que es aprendoigual.sanluis.edu.ar Aprendo Igual en forma virtual, que es el logo, la manera en que lo contamos. Donde además de poner todas las plataformas que tenía la universidad y sobre las cuales tiene mucha experiencia porque han sido usadas en todos estos años como las plataformas de lectura, de matemática, de ciencias, de biografía, ha incluido las aulas virtuales. Para cada profesor que está dictando clases en una escuela o en varias, tiene para cada conjunto de sus alumnos un aula virtual donde puede subir el material que sus alumnos tienen que estudiar, las tareas que tienen que hacer. Puede usar las herramientas de Google, es decir, Meet, que es Hangouts, para dar clases. Esto lo aconsejamos fuertemente porque es una manera de que los compañeros que están en una misma clase participen colectivamente de una tarea de escuchar las consignas y además pueden verse entre ellos. Y hoy hay más de 41.000 clases virtuales definidas, hay más de 7.700 docentes trabajando así y hay más de 120.000 alumnos que trabajan de forma virtual. Esto va a continuar, vamos a seguir sumando herramientas tanto para primaria como para secundaria para asegurar que todos los niños y adolescentes en San Luis tengan durante este año la mejor formación posible independientemente que el mundo esté preocupado por esta pandemia.